Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video bueno este video es de Fortnite y bueno ahora voy a dejar un video de jugando solo y bueno lo voy a mostrar como juego hace una semana que no subía videos y bueno he traído este video fue seguro que voy a subir mas videos bueno espero que este le guste no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente Quede segundo No pude ganar Pero bueno Quisiera que pude Bueno Si les gusto el video Denle like Y suscribanse Chau